¿Qué es lo que hay en el periodo invernal? Esto lo que hay es, bueno, estamos ya en periodo invernal, por ahí se adelantaron un poquito la presencia de las enfermedades invernales. Lo que tenemos claramente a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, es el aumento del registro de estas enfermedades invernales y que ha hecho explosión en los últimos prácticamente dos semanas. Al menos nuestra localidad lo hemos visto plasmado en las últimas dos semanas de un programa que normalmente tenemos, que es el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, a través del cual hay planillas que se recogen a través de todos los efectores de salud y en el cual vemos plasmados los acontecimientos sanitarios que van ocurriendo día a día. Con respecto a esto, estamos haciendo... Esto provocó que dispare todas las estrategias con respecto a la intensificación de la vigilancia de la influenza y de todas las enfermedades invernales. Lo que se ve claramente es que hay una cantidad importante de registros de bronquiolitis, que son enfermedades invernales de los chicos principalmente de recién nacidos hasta los dos años y que afectan principalmente con dificultad para ventilar, con dificultad para respirar, con tos. Otra cosa también son el manejo de las salas de espera, que es importante que en las salas de espera tratar de que los respiratorios tengan un ámbito de estar diferente. Por eso estamos trabajando conjuntamente con el doctor Peláez en el hospital, tratando de que tenga un ingreso diferente y una sala de estar diferente en la parte de pacientes que consultan respiratorios para que sobre todo no estén en contacto con embarazadas, con niños pequeños que no tienen padecimientos respiratorios. En las salas barriales, en los centros de atención primaria, estamos trabajando de manera diferente. Por ahí hay un clasificador, un agente clasificador, un agente sanitario clasificador de la consulta y rápidamente cuando ingresan lo vamos separando para diferentes lugares, pero sin desconocer que prácticamente el 70% de las consultas pediátricas de cada 10, 7 son consultas de pacientes respiratorios. La estadística está demostrando que está circulando a parte el virus influenza y dentro de los virus influenza hay un ligero predominio por ahí del influenza A, que a la par este virus por ahí sensibiliza de manera especial a la gente por el 2009 y cuando tuvimos la presencia por primera vez del virus de la gripe A. Vale recordar a la gente, para tranquilizar a la gente, que es un virus de la gripe que tenemos mucha experiencia ya en esta época, ya prácticamente 7 años, que tiene un comportamiento como el descripto y que tuvimos una cantidad importante para saber cómo se comportaba, que es un virus habitualmente que tiene un comportamiento diferente en las embarazadas, en los grupos de riesgo y en los menores de 2 años y los mayores de 65, por eso la vacuna va dirigida a esos grupos de riesgo y hay una buena cantidad de vacunas, recordar a la gente que hay una buena cantidad de vacunas, le agradezco acá públicamente a la gente porque están participando de manera importante que hace que nosotros tengamos una buena cantidad de dosis aplicada en el municipio. Nosotros en el municipio estamos trabajando, tenemos, en este caso yo hace muchísimos años soy el médico Sentinela, que trabajo juntamente con el Instituto Nacional de Epidemiología y a su vez el Instituto Nacional de Epidemiología nos hacía partícipe dentro del observatorio del grupo regional, del grupo de la gripe a nivel mundial y nosotros permanentemente hisopamos, pero de manera aleatoria, no de manera buscando el diagnóstico, no buscando el paciente, sino hay una estrategia de trabajo en la que cada tres gripes que observo o que se observa, en este caso el médico Sentinela, a través de mi persona en este caso, tres personas, cada tres gripes que observo, sin determinar cuál y quién, dentro de las primeras 78 horas de contagio, se hisopa a los fines de eso, elevar al Instituto Nacional de Epidemiología para ver qué circulación viral tenemos todos los años en este momento, hemos mandado hace aproximadamente una semana las muestras y todavía no tenemos la muestra nuestras, pero ya hemos mandado los hisopos y ya estamos dentro colaborando para ver cuál es la circulación de viral autóctona que tenemos nosotros en nuestro municipio.